Estamos acá con Darío, Darío Rosso que ganó en este primer partido del torneo de Madrid Era la primera ronda, ¿no? Ya veo que se dice Claro, contra Eduardo García, nada más ni nada menos, es un jugador difícil de la categoría Está jugando bien, así que bueno, primero que nada, felicitaciones Gracias Y bueno, ahora contame un poco lo que fue el match, cómo te viste vos hoy para jugarlo Y si hubo alguna polémica, algo así, que estuve escuchando algo de un pique, dime No, en cuanto a la polémica, no fue nada, o sea, un saque de él, lo que pasa es que saca muy fuerte Entonces yo vi un pique malo, yo veía el pique y me había parecido malo Y él veía otro pique, estaba tocando la línea Entonces como no nos poníamos de acuerdo en cuanto al pique, llamamos a ese Y bueno, en cuanto a la pisada, la huella del pique, dijo que era más tole ese abuelo Entonces le dijo a él, fue ese nomás Sí, no pasó de ahí Y en cuanto al partido, la verdad que durísimo, o sea, el resultado es bastante mentiroso El 4-6-2 Yo me sentí jugando muy bien, realmente Creo que uno de los mejores partidos míos del año Sabía que era un rival durísimo Porque estuve viendo los resultados de él, entonces me vine Mantenizado de que tenía que jugar bien o estaba en el horno Así que realmente cometí muy pocos errores, casi nada Y con la derecha estuve muy picante, que es mi fuerte, digamos Claro Traté de moverlo todo el tiempo de mi derecha y... Ya lo vio Y he creado mucho Entonces mentalizarme a seguir en la misma y a no descontestarme y a hacer lo que se desgaste de esa manera La verdad que así lo hice, o sea, mantuve en nivel todo el partido, cosa que es difícil a veces Sí, sí, sí No bajé en nivel nunca Obviamente Esa es la clave para ganarle a todos los mejores modelos, que es muy bueno Claro, bueno, se podría decir entonces que bajo presión, viste, ya sabiendo que es un rival difícil, jugá mejor Sí, porque no te queda otro, o sea... No tenés margen de error, digamos Exactamente, o sea, es un desafío, o sea, vos vas diciendo, o jugá bien, o no tenés chance Claro Él es muy sólido, viste, que realmente no erra, y la manera que erre es forzándolo O sea, moviéndolo, bueno, es una mejor de mi derecha y hoy por suerte funciona bien ¿Estuviste jugando? ¿Esta semana? ¿Estás entrenando? ¿Sabes algo? Sí, entreno por mil pagos, o sea, ya trato de siempre jugar un mínimo de veces por semana Sí Porque si no... Sí, sí, se complica en el tenis Sí, 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 no... Y ahora la idea es darle continuidad, viste, porque yo antes era muy constante Pensaba de que jugaba mal y dejaba un tiempo, jugaba el guía Ahora, desde el año pasado que le estoy dando continuidad y es la única mejor Claro, ¿y notás algún progreso? Sí, la verdad que sí, nada que sí O sea, podré tener algún otro partido malo, pero... pero bueno, es parte de eso No, más vale, más vale, no vas a pedir perfección, ¿no? Es parte de esto, o sea, la idea es no frustrarnos un poco de partido mal Y si te doy constancia, los resultados llegan, pero bueno, de hecho, podés jugar muy bien, así que estoy muy contento Perfecto, nada, sí, lo que importa es rescatar lo positivo de cada partido Haya ganado o perdido, para mejorar en base a los partidos futuros Pero bueno, buen debut en el torneo ¿Estás en algo más en tu torneo? Sí, estoy en Roma creo que, estoy en Segunda Roma Claro, pero bueno Estoy en Esodói, bueno, después viene Segunda Roma Sí, la semana que viene Daudi Por ahora estoy en Esodói Es un nivel muy competitivo Está bueno que así sea Pero sí, metemos fe, jugando así, metemos fe Perfecto Bueno, esperemos que sigas así, que no bajes los brazos y que sigan llegando los buenos resultados ¿Y quién dice? ¿Algún título? Algo Alá No te quiero quemar, pero... Si me cueste yo a ganar uno, te voy a venir a dar un abrazo a vos Ahí estamos Al primero Bueno, perfecto Muchas gracias por estos cuatro minutos que te robe Si le querés mandar saludos a alguien, lo que quieras, todo tuyo Nada, toda la barra que me sigue por circuito tenis que ve Este triunfo es para ellos Dale, perfecto Para ellos Nuevame Para mi hermano, que es un perfector Que, dale, volví a jugar al circuito chabón Este triunfo es para vos también Ahí está, ahí está ¿Jugabos con él o algo? Sí, a veces sí Lo que pasa es que está una teoría más abajo, ¿viste? Pero bueno Lo que pasa antes y ahora de juego, juego con revuelta Volvés, chabón Ahí está Para él el mensaje es claro Así, vienen los dos a jugar Así, más culpados se vienen un domingo, un sábado los dos juntos La legión rosa tiene que estar representada por los dos Claro, no, te dejó tirado Una vuelta jugamos doble Hasta atrás del tiempo Pero bueno ¿Y andaba bien o...? Copa de él Bien Un malestar Podría andar, podría andar un regreso ¿Quién te dice? Pero bueno, Darío, muchas gracias Gracias a vos Gracias a vos Gracias a vos